Si es que no lo puede ver Vente, nos vamos a contar Tú lo sabes, el tiempo no es Y es que a mí me hace falta amor Tú sabes que me encanta lo que no me estás haciendo Y es que a mí me hace falta amor Tú sabes que me encanta lo que no me estás haciendo Yeah, 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 yeah No, no, no Estoy de nuevo aquí Pensando que vas a sentir Pensando si voy a buscar de nuevo ¿Qué pasa? Me hago cocinar Sabes que me hace falta No esté en mi cama amor No sé, yo no sé Que tienes tu mirada Que tienes tu mirada Yo no tengo fe, solo quiero creer Que viste soñar, pero para qué Si al fin no te perdes Si al fin no te perdes Si es que no lo puede ver Vente, nos vamos a contar Tú lo sabes, el tiempo no es Y es que a mí me hace falta amor Tú sabes que me encanta lo que no me estás haciendo Y es que a mí me hace falta amor Tú sabes que me encanta lo que no me estás haciendo Yeah, yeah, yeah De ahí, yeah, yeah Que los rum controlled no era el tiempo Quiero robar el tiempo Y es que a Stacy o no me hace falta ir Ya sé que ya no co Favor No puede ver, no quiere, nada que me pueda hacer Si es que lo dúo, a Captor Baby, lo sé ¿Qué te gusta? Tú eres a la vida Tú dos sabes, tu mot Việt Nam Me lo trae, me lo trae, me lo trae Yo no puedo disimular Nena que me mata, no te detrás de acá Y es que a mí me hace falta, amor Sabes que pensaba que me encanta Dime esto me encanta Y es que a mí me hace falta, amor Sabes que me encanta Dime esto me encanta Y es que a mí me hace falta, amor Me lo trae, me lo trae, me lo trae Me lo trae, me lo trae, me lo trae, me lo trae